¿Sí? ¿Por aquí me oyen? Buenas noches. Buenas noches, Germán. Buenas noches. Bueno, perfecto. También están en YouTube. Ya estamos en YouTube. Entonces, perfecto. Bueno, pues muy bien. Buenas noches. Espero que hayan tenido buen día. Y aquí estamos de nuevo siguiendo nuestro pequeño curso de sedimentología de calizas. Vamos a esperar un momentito, a ver si se conecta un poco más de personal aquí por YouTube. Vamos a ver. Voy abriendo la presentación. Vamos a ver. Buenas noches a todos y todas. Espero que se encuentren bien, desearles lo mejor. Y vamos a continuar con el curso de sedimentología de carbonatos. Ayer lo habíamos dejado en los factores que controlan la sedimentación de carbonatos, que es básicamente los factores. Dos cosas controlan esos factores. Uno es las condiciones de vida de los organismos que precipitan el carbonato. Y otro, pues son las condiciones en las que se puede precipitar el carbonato. Porque hay condiciones que fuera de esas condiciones, pues el carbonato se disuelve, ¿no? Entonces no puede haber carbonato. Entonces les había mandado dos tareas. Una era que reflexionen sobre, que reflexionasen sobre qué es la factoría de carbonatos, definida por James. A ver, que voy a abrir la presentación de ayer. Espero que hayan reflexionado. Por eso es un concepto muy, muy importante. Es un concepto muy importante de la sedimentología de carbonatos. Que les recomiendo que lo tengan presente siempre cuando vayan a estudiar una sucesión carbonatada. A ver, que estoy organizando aquí las ventanas. Ya, chévere. Y comparto. Voy a compartir con sonido que vamos a tener hoy un vídeo. Ya, ya voy a compartir. Entonces, es importante que tengan en cuenta este concepto de la factoría de carbonatos. Es la parte, bueno, es la parte del fondo de la cuenca, columna de agua somera e iluminada, donde es posible la generación, acumulación y preservación de partículas carbonatadas. Yo, la verdad, lo de factoría de carbonatos, como se podría llamar también como zona ideal de formación de carbonatos o algo así, ¿no? La factoría, yo siempre la imaginé como es el conjunto de procesos, todos los procesos que están allí interviniendo, que confluyen en el espacio y en el tiempo, claro, bajo unas determinadas condiciones para dar lugar al carbonato. Es toda esa maquinaria, claro que es una maquinaria biológica, ¿no? Es un ecosistema que es el encargado de generar todo ese carbonato. Al final, una plataforma carbonatada es el producto de la actividad, o unos carbonatos, una caliza, es el producto o es el resultado de la actividad de un ecosistema marino. Y les dije que pensaran sobre por qué en la parte norte de Ecuador, en la costa norte de Ecuador, en la zona de Esmeraldas, no hay nada de producción de carbonatos, no hay ningún pequeño arrecife que genere un poco de carbonato, sin embargo, en la parte sur de Ecuador, en Manaví, en Salinas, hay en las playas y se ven bastantes restos carbonáticos y cuando se hace snorkel y eso, pues se ven pequeños, se ven algunas parches arrecifales, se ven algunos arrecifes, por lo que si hay cierta actividad, si hay formación de arrecifes. ¿Por qué sí en la parte sur, en la costa sur? ¿Por qué no en la parte norte? ¿Alguien ha pensado sobre ello? ¿Alguien me puede decir algo? Hay que pensar sobre los factores que, que explicamos ayer, ¿no? Sobre los controles en la sedimentación. Bueno, por aquí nos dicen que es el Ritz de las Galápagos, ¿no? Buenas noches a todos los de YouTube, ahora estoy viendo aquí los comentarios. Buenas noches, bienvenidos a toda la comunidad de YouTube. Entonces, yo, algo más, alguna, nos han dicho que el Ritz, el Ritz de las Galápagos, ¿no? El Carnich, Ritz. ¿Ustedes creen que es por eso o cómo puede influir? ¿Qué tiene que ver esa cordillera submarina con los carbonatos? ¿Cómo va a influir? ¿Ustedes creen? Bueno, por aquí nos dicen en YouTube que las corrientes frías o calientes. ¿Qué pasa en la costa norte? ¿Qué sucede en la costa sur? ¿Dónde hay aguas frías y dónde hay aguas calientes? ¿Por el movimiento de las aguas? Puede ser, también pasa que los carbonatos, hemos dicho, que se forman en aguas calientes, ¿no? ¿Y dónde van a estar las aguas más calientes? ¿En la parte norte o en la parte sur? ¿Qué pasa en la parte sur de Ecuador? ¿Por qué es seca la parte sur de Ecuador? Está relacionado con las corrientes marinas, ¿no? ¿Dónde es mejor ir a la playa a bañarse? ¿A Esmeraldas o a Salinas? ¿Y por qué? Piensen sobre eso, ¿no? Sigan pensando. Sí, para el siguiente día les vuelvo a preguntar. Ustedes piensen. ¿Ustedes han ido a la playa a Esmeraldas? ¿Dónde son mejores las playas? ¿En Esmeraldas o en Salinas? ¿Y por qué? Bueno, en Esmeraldas también hay buenas playas, ¿no? Pero hay algunas playas que están muy sucias. Tienen muchas, tienen mucho fango, tienen muchos terrígenos en suspensión, tienen muchos detritos en suspensión y tienen mucha materia orgánica, ¿no? Están más sucias. ¿De acuerdo? Mientras que en las playas sur, del sur del Ecuador están más limpias. El agua está más limpia, está más cristalina, no tiene tanto sedimento en suspensión, ¿no? Ni hay tanta materia orgánica en suspensión. Eso dijimos que influenciaba en la actividad de los organismos porque muchos de los organismos encargados de precipitar el carbonato son organismos filtradores. Entonces, si tienes mucho, mucho detrito, a ellos les viene bien un poco de nutrientes, pero no mucho, ¿no? Habíamos dicho, de hecho, que ellos prefieren ambientes oligotróficos, oligo poco, ¿no? Quiere decir, con pocos alimentos. Si hay mucha entrada de terrígenos y hay mucha entrada de emateo orgánica, el sistema se ahoga, ¿no? El sistema se ahoga. No funciona el sistema carbonatado, la factoría carbonatada. Entonces, bueno, aquí es un bonito ejemplo, como tantos que hay aquí en Ecuador, de cómo funcionan los sistemas. Entonces, observen este sistema, ¿de acuerdo? Está relacionado con los terígenos, yo creo, ¿no? No lo puedo demostrar, pero yo creo que está relacionado con todos los terrígenos en suspensión. En la parte norte de Ecuador, los ríos que drenan la cordillera desembocan en la costa, mientras que en la parte sur de Ecuador, los ríos que drenan la cordillera se van principalmente, en los grandes ríos, en el río Pastaza, pues, desembocan hacia la Amazonía. Fíjense, ¿no? En la parte norte, Guayabamba y Mira desembocan en la costa del Pacífico y además es una zona muy, muy, muy lluviosa, por los que los ríos van a transportar mucho sedimento y mucha emateo orgánica, mientras que en la parte sur de Ecuador, los ríos que drenan en la cordillera, los grandes ríos, como en la Tacunga, en Vato, pues, de esa cuenca, pues, esos ríos van hacia la Amazonía y además en la parte sur de Ecuador la costa es menos lluviosa, entonces los ríos transportan menos terrígenos a la costa y son costas más limpias, ¿no? Yo, esa es mi teoría, no sé si os convencerá. Estoy abierto, ¿no?, a otras teorías. Bueno, vamos a empezar hoy con la presentación de hoy, que a mí me parece, bueno, interesante y es muy importante después para para el laboratorio que vamos a hacer, que es los componentes de las rocas carbonatadas. los componentes de las rocas carbonatadas. Bien, las rocas carbonatadas, las rocas carbonatadas, como las siliciclásticas, tienen un esqueleto, ¿no?, un esqueleto que son, vamos a pintarles en negro, están formadas por un esqueleto, que son partículas. Sí, son partículas que en el caso de los sedimentos siliciclásticos, pues, son partículas minerales, ¿de acuerdo? Son partículas minerales. Sin embargo, en el caso de las calizas, estas partículas, pues, van a ser fósiles. A ver, les voy a poner aquí. Bueno, esto puede ser muy obvio, pero siempre es bueno tenerlo. Entonces, vamos a poner aquí los siliciclásticos. Tenemos las partículas que forman el esqueleto. De la roca, que son partículas, son partículas, son partículas minerales, pues, aquí vamos a tener el cuarzo, el feldespato, son partículas minerales. En el caso de las calizas, el esqueleto, pues, está formado por otras partículas. Por ejemplo, pueden ser conchas, van a ser conchas, foraminíferos, vamos a pintar aquí un foraminífero, no sé si conoces los foraminíferos, diferentes fósiles, algas, diferentes tipos. Entonces, las partículas en el segmento siliciclástico, pues, son partículas minerales. En las rocas carbonatadas van a ser fósiles y también van a ser, pues, bueno, otro tipo de partículas, como vamos a ver ahora, como, por ejemplo, los oides. Entonces, tenemos el esqueleto formado por una serie de fósiles, de partículas, y después, entre estas partículas, en el esqueleto de la roca, pues, vamos a tener espacios en los que vamos a tener una matriz. Una matriz. En el caso de los sedimentos siliciclásticos, pues, esa matriz, pues, es el limo y las arcillas, es todo lo que está por debajo de 64 micras. En el caso de las rocas carbonatadas, la matriz que vamos a tener, ¿cómo se llama? Se llama, es, las rocas carbonatadas también tienen una matriz, tienen una matriz, que esa matriz está formada por cristalitos pequeños, microscópicos de carbonato de calcita. Entonces, la matriz en las rocas carbonatadas está formada por cristales, ahora vamos a ver, me parece que son, sí, de menos de 32 micras, cristales de menos de 32 micras, 4,32 micras por ahí, de calcita. Es un agregado de pequeños cristales de calcita. Estos cristales pequeñitos, esta matriz formada por este agregado de cristales microscópicos, se llama micrita. Micrita. Ahora lo veremos en las diapositivas. Y después, algo muy importante en las calizas, pues, lo que no tenemos matriz y entre los, entre los clastos o los fósiles, vamos a tener cementos, vamos a tener, perdón, poros, cavidades, por ejemplo, aquí también en los siliciclásticos, el otro elemento, ¿no? Vamos a tener los, vamos a pintar los poros azulito, vamos a tener los poros, que normalmente, pues, van a estar rellenos de cementos carbonatales. Entonces, tres constituyentes componen las rocas calizas, las partículas, los componentes, ya sean fósiles o ya sean otro tipo de partículas, digamos que inorgánicas, entre comillas, vamos a tener, que eso va a formar el esqueleto, después entre ellos vamos a tener la micrita y vamos a tener después los poros, que van a estar rellenos de cemento. Entonces, los componentes, las partículas, la matriz y los poros, que pueden estar abiertos o pueden estar rellenos de cemento. Eso es lo que vamos a ver, los componentes, las partículas que podemos encontrar en la roca caliza, la matriz, los tipos de matriz y los poros, los cementos. Los cementos los vamos a ver en el capítulo de diagenesis. ¿Sí? Esos tres componentes. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, aquí os pongo cómo se estudian las rocas, las rocas, las calizas. Claro, nosotros, las rocas liciclásticas, las ademiscas, nosotros las estudiamos o las rocas seliciclásticas, ademiscas, lotitas, los conglomerados, pues las estudiamos observando en el campo, ¿no? Observamos en el campo y hacemos las descripciones en campo. ¿De acuerdo? Sin embargo, las rocas calizas, tú cuando las vas a estudiar en campo, muchas veces no se ve mucho, ¿no? Lo que hacemos para estudiarlas es nosotros siempre vamos con el martir y vamos rompiendo, siempre vamos buscando superficies frescas, entonces rompemos la roca, rompemos un pedazo y buscamos una superficie fresca y echamos un poco de ácido clorhídrico como echa este señor, echamos una superficie fresca, echamos así un poquitín de ácido clorhídrico, dejamos que un poco reaccione, lo dejamos, pues hay unas burbujías, así lo frotamos un poco, sacamos así las burbujías y miramos, ¿no? Con la lupa. Entonces rompemos la roca, echamos un poco ácido clorhídrico y después miramos con la lupa para ver los componentes que tiene la roca, así es como estudiamos las calizas en el campo, entonces es un poco como más tedioso que las rocas siliciclásticas porque tenemos que ir constantemente rompiendo, rompiendo, rompiendo y constantemente ir echando clorhídrico, 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 ¿no? Entonces, bueno, es común, tú llevas siempre tu botecito de ácido clorhídrico en tu pantalón o en tu bolso y, bueno, es frecuente que siempre al final el bolso acabe descolorido, roto, el pantalón igual, ¿no? Porque siempre se van saliendo gotitas. Entonces, bueno, así es como se estudia las calizas en el campo. El segmentólogo de carbonatos siempre es esencial la lupa, ¿no? Ya sea de 10, 20 aumentos, a mí me gustan las de 20 aumentos, otras personas las de 10, si una de 20 aumentos os recomiendo una que tenga un campo grande, ¿no? Y siempre el ácido clorhídrico porque si no, no vais a poder hacer nada. No vale echar agua porque no limpia la superficie también, hay que llevar el ácido clorhídrico para que correa, correa, correa un poco las, corroe un poco las superficies y se pueden ver mejor los componentes de la roca. Y después, en el campo se hace como una descripción somera, pero no muy detallada. Y después, en la segmentología de carbonatos es esencial y básico hacer estudios bajo microscopio. Nosotros llevamos las muestras al campo, se hacen al laboratorio, se hacen las láminas delgadas y hacemos el estudio detallado de la segmentología de la roca bajo microscopio, ¿no? Por eso, se le llama, muchas veces, lo que hacemos en la segmentología de carbonatos es identificar microfacios, ¿no? Porque son facies que identificamos bajo microscopio. Muchas veces no identificamos las facies en el campo, sino con las muestras de roca. Entonces, la segmentología de carbonatos es esencial, es imprescindible hacer láminas delgadas y no se puede hacer prácticamente nada, ¿no? Entonces, todo lo que voy a explicar a continuación, pues es observación bajo microscopio, ¿de acuerdo? es todo observación bajo microscopio. No hay fotos de campo porque es todo con fotos, con observación en láminas delgadas, ¿no? Todo el estudio de la segmentología de calizas se hace y otros carbonatos se hace estudiando láminas delgadas, se hace bajo microscopio. Esto es lo que les comenté antes, los granos son los clastos, ¿no? que en nuestro caso pues van a ser los fósiles y otras partículas carbonatadas, después la matriz y el cemento, cemento, bueno, los poros, ¿no? Que esos poros pueden estar vacíos o pueden estar rellenos de cemento, ¿no? De un cemento carbonatado. Bueno, los componentes de las, los, tanto la matriz como los granos o los clastos, las partículas, se pueden, bueno, clasificar como aloquímicos o ortoquímicos, aloquímicos proceden de, eso han sido transportados y ortoquímicos es que sean, donde te les encuentras es donde se formaron, no, no ha sido transportado nada. Y aloquímicos es que han sido transportados un poco, no en el concepto de la sedimentología de silviciclásticos que vienen de un área madre, pueden venir de la misma plataforma carbonatada solo que se han movido de sitio, ¿de acuerdo? Es decir, donde te encuentras tú actualmente ese sedimento, esa partícula, no corresponde al lugar de donde se formó. Es el mismo ambiente sedimentario o el mismo sistema sedimentario solo que se mueve a lo largo de él. Eso se llama aloquímico cuando quede transportado, eso hace referencia. Bien, la matriz, que son esas, en el caso de las, de las rocas silviciclásticas, la matriz está formada por las arcillas y el limo que rellena los huecos de los granos, ¿de acuerdo? Entonces, pues es la arcilla y el limo. ¿Cuál es el equivalente en las rocas sedimentarias de la matriz? Digamos, como la arcilla y el limo para las rocas silviciclásticas, ¿cuál sería el equivalente para los carbonatados? ¿Cuál sería el equivalente de las arcillas y los limos en los silviciclásticos? Pues el equivalente es un sedimento, es un material que está formado por microcristales, como tienen ahí, microcristales de calcita entre 4 a 30 miligras. Las partículas son pequeños cristalitos de calcita que tienen tamaños menores de 30 miligras. Y también puede haber microisparita, microisparita, ahora después hablaremos de ello, que son cristales un poco más grandes entre 4 y 30 miligras. Entre los cristalitos pequeñitos que apenas vamos a poder verles bien definidos en el microscopio, menos de 4 miligras, micrita, microisparita, ya les podemos ver bien en el microscopio que tiene entre 4 a 30 miligras. La micrita no se ve en los granos, prácticamente se ve una masa como granuda, la microisparita sí se ve en los cristalitos bien, bien formados. Eso es lo que forma la matriz en las rocas carbonatadas, la micrita y la esparita, el equivalente de las arcillas y limos en las rocas siliciclásticas. Bien, la micrita, bueno, es que hay los autores entre 4 y 30 miligras, ¿no? Dicen, bueno, básicamente es lo que ven ustedes aquí en la foto que vamos a ver en las láminas delgadas es una masa más o menos homogénea que se la ve la textura como granuda, ¿no? Y es un agregado de cristales menores de 4 micrita, ¿no? Aproximadamente, ¿de acuerdo? Se le llama carbonate matte o lime matte, ¿no? Fango carbonatado o fango limoso. Y tenemos dos tipos de micrita. La alomicrita, alomicrita quiere decir, por lo tanto, que ha sido transportada, sería el sedimento, la matriz que ha sido transportada, el sedimento de grano fino que tiene cierto transporte. Recordad, no es el transporte que viene de un área madre, es el transporte dentro del área del sistema sedimentario. El aspecto que tiene la omicrita bajo microscopio es como el que ven aquí en el microscopio. Es homogénea, vosotros la vais a ver como masas homogéneas de omicrita y se caracteriza porque normalmente tiene flotando, tiene inmersas, tiene inmerso pequeños, pequeñas valvas o pequeños partículas de organismos, pequeños restos de organismos, están flotando en la omicrita. Como ven aquí en la fotografía, pues se ve la omicrita, esta masa homogénea es la omicrita y bueno, pues se ven pequeñas valvas dispersas flotando en esa omicrita. Cuando se ven así esas valvas y hay algunas de pequeño tamaño, se ven de diferente tamaño, estas pequeñitas, estas otras más grandes, así dispersas, caóticas y ese nos indica que esa omicrita ha sido transportada, ¿de acuerdo? No ha sido generada en el lugar de donde la encontramos actualmente. Y después por el otro lado tenemos la automicrita, que es la omicrita que se forma directamente sobre el fondo, es decir, el carbonato precipita en el fondo en forma de omicrita, ¿de acuerdo? Entonces, esa omicrita, la automicrita, donde la encontramos es en el lugar donde se forma. La omicrita tiene este aspecto, no está distribuida homogéneamente, sino que normalmente tiene una textura ahora veremos como urumosa, en unas partes hay como más concentración, en otras partes está como más diluida la omicrita y después, como por ejemplo aquí, aquí hay como está como muy concentrada la omicrita, aquí está como menos concentrada, entonces tiene ese aspecto la automicrita y después lo más llamativo, como vemos aquí en la foto, los poros, siempre tienen muchos poros. bien, ¿cuál es el origen de la alomicrita? La alomicrita normalmente tiene diversos orígenes, uno de ellos es la ruptura mecánica, hay organismos en los arrecifes de coral, es muy importante la bioerosión, hay muchos organismos que destruyen el carbonato precipitado por organismos como por ejemplo los corales, las esponjas, ellos precipitan el carbonato y forman estructuras carbonatadas, sus esqueletos que están fijados al sustrato y hay otros organismos que producen bioerosión, te van destruyendo ese carbonato y van generando un sedimento que se va depositando en zonas circundantes, ese sería uno de los mecanismos de generación de la micrita, otro sería la ruptura mecánica por la energía del oleaje o energía de las corrientes pues pueden destruir el carbonato precipitado en forma de esqueletos, por ejemplo los corales, vamos a imaginar un coral que es como lo que más vemos actualmente, entonces destruye el coral y bueno, le destruye forma una arena, forma un fango que se acumula en zonas circundantes, entonces una ruptura mecánica o bien un proceso de bioerosión. Después hay otros mecanismos, por ejemplo alguno que es muy importante actualmente es la desintegración de componentes esqueléticos, por ejemplo alimeda es un alga, nosotros vamos a ver algas más o menos como parecida alimeda, no es muy parecida pero las algas bueno, tienen un tallo y ese tallo es un alga tiene su tallo orgánico que se rodea como de una envuelta carbonatada, bien, esa envuelta carbonatada está formada por pequeñas particulitas pequeños cristalitos de calcita entonces el alga cuando se muere como que se desintegra todo el esqueleto y todas esas particulitas pequeñas de esos pequeños cristales de calcita que formaban el esqueleto se desgregan se desgrega el esqueleto se liberan todas esas partículas todos esos pequeños cristalitos y pasan a formar un sedimento de grano fino micrita es uno de los grandes generadores de micrita actualmente repito actualmente lo recalco porque los organismos van evolucionando entonces los que hoy generan micrita no era lo que generaban en el carbonífero o en el critáceo ¿de acuerdo? como van cambiando los organismos a lo largo del tiempo cambian van cambiando digamos los procesos más que los procesos los van cambiando los el origen de determinados alimentos ¿no? lo que actualmente hay un organismo que se encarga de precipitar tiene una función en el arrecife actualmente en el pasado eran otros organismos ¿eh? y bueno otro otro origen de la micrita es la acumulación de plácton calcáreo ¿no? organismos hay muchos por ejemplo foraminíferos o los colitofóridos ellos forman esqueletos forman estructuras esqueléticas de carbonato de calcio que al morir el organismo todo ese material se acumula en el fondo la automicrita esto es como un poco más complejo no sé si se habrán oído hablar de ello si tienen dudas o algo me dicen ¿de acuerdo? esto puede ser un poco más más nuevo a ver dónde está el chat que se me ha olvidado el chat aquí está bien entonces la automicrita es una micrita que se forma in situ se forma in situ es decir hay organismos normalmente cianobacterias y bacterias que precipitan el carbonato de calcio disuelto en el agua del mar le precipitan formando directamente micrita normalmente esa micrita que precipita directamente por la actividad de bacterias cianobacterias precipita formando va a tener una cierta consistencia mientras la alomicrita es un fango si cogeseríamos sería como un fango la automicrita va a tener cierta consistencia ¿de acuerdo? va a ser dura va a tener cierta dureza en el momento en el que precipita porque precipita ya forma un carbonato una estructura rígida y bueno esa estructura rígida pues va a estar formada por esa es decir la automicrita ya precipita el carbonato de calcio precipita para formar la micrita esa micrita ya forma una estructura una estructura rígida se ve este proceso por ejemplo la gente que vive en Cuenca en las aguas termales hay unos vídeos que me mostraron unos estudiantes bueno las aguas un poco calientes que salen fuentes un poco hidrotermales no muy calientes pero si un poco pues siempre viven un montón de algas musgos plantas y asociadas a ellas empieza a precipitar el carbonato de calcio y en ese carbonato de calcio que precipita ya precipita como duro eso está formado por micrita ¿de acuerdo? bueno nosotros aquí estamos viendo en el proceso que ocurre en el océano entonces ahí os pongo microbial mats son mantas microbiales que están formadas normalmente por una asociación de cianobacterias y bacterias heterótrofas y también con esponjas entonces asociados a esos micro ecosistemas precipita la automigrita es un proceso como un poco más como bueno a mí por lo menos me resultó como más extraño y hasta que le concibí y le acepté me llegó un tiempo y fue un poco difícil porque en el carbonífero no había metazos no había grandes organismos productores de carbonato y eran bacterias principalmente las encargadas de generar los digamos los arrecifes las plataformas carbonatadas entonces son grandes masas de caliza formadas prácticamente en su totalidad por automigrita y micrita y alomicrita entonces era un poco loco porque claro tú actualmente tú ves los corales entonces ¿quién forma el arrecife? ah pues es este organismo que veo entonces tú cuando vas al registro geológico ves un montón de fósiles dices ah vale por la caliza le formó todos estos fósiles pero en el carbonífero son masas de cientos de metros de micrita donde no aparecen fósiles son azoicas muchas veces no aparecen prácticamente fósiles y dices bueno entonces ¿quién formó todo este carbonato? pues bien este proceso que no vamos a explicar muy en profundidad porque es todo un mundo pero es ese proceso bacteriano que generó todo ese carbonato bien entonces vamos a ver a ver si funciona el vídeo uy que bien vamos a ver un proceso vamos a ver este vídeo en el que nos explica bien cómo sería uno de los procesos o uno de los posibles procesos que nos generan la alumigrita vamos a ver el vídeo escuchan el audio que nos deciden los ataques o uno de los que es un tipo o uno de los que se descanse o uno de los que se descanse la alumigrita es una estación o uno de los que la alumigrita que nos da la alumigrita es un tipo de agua These fish play a large part in the erosion of the reef. The rock and coral they swallow emerges later as a fine sand. On a single reef, they can produce tons of it every year. This soft sand forms the tropical beaches that we find so alluring. Over time, the sand builds up to form an island which is then colonized by animals and plants. It's crazy, isn't it? The trees take root. Birds arrive. The guano from thousands of terns which have chosen to nest here enriches the sandy soil which then can support more plants. This would be a mechanism of formation of micrita. So we have some organisms that produce... Eso es lo que llamamos cuando decimos bioerosión, nos referimos a lo que hacen estos peces, ¿no? Se llama pez loro, parrofits, fish, fish. Entonces ellos se dedican a comer los corales, ¿no? A morder los corales. Por eso tiene este... Este es el pez loro y él se encarga de comer los corales. Ese proceso es lo que llamamos bioerosión, ¿de acuerdo? Eso es la bioerosión, como hacemos referencia que no queda como un concepto abstracto, ¿no? Esa es la bioerosión. Y las heces del animal, pues en parte eso es la micrita, ¿no? Sería un mecanismo de formación de la micrita, ¿de acuerdo? Entonces, las heces, ese carbonato de calcio, se deposita en un lugar del arrecife que no es el lugar de donde se formó, ¿no? Se formó como un arrecife de coral, se formó como un esqueleto de coral. Ahora, este animal le comió y después se deposita como micrita en otra parte, ¿no? Este sería un proceso de formación de micrita por bioerosión, ¿no? Para que vayamos viendo un poco cómo funcionan estos sistemas, ¿no? Y cuando veáis la micrita, bueno, pues que tengáis un poco idea de cómo es esta cosa, ¿no? Estamos viendo, cuando se estudian las calizas, estamos viendo lo que estáis viendo en el vídeo, ¿no? Pero claro, en el pasado lo tenemos que interpretar. Loco, ¿no? A mí esto me fascina, ¿no? Estás viendo todo un ecosistema. Bueno, después está, ¿alguna pregunta de esto? ¿Alguna pregunta? Muy bien, chicos. Entonces, después está la microsparita. La microsparita le llamamos, bueno, los cristales más grandes. Aquí hay una pequeña confusión entre la traducción del inglés al español. En inglés, microsparit, se lo llama una roca formada por microspar. Al microspar se le llaman esos cristalitos entre 4 y 30 micras. ¿De acuerdo? Por encima de 30 micras, pues esparita, ¿no? O espar. ¿De acuerdo? Entonces, en inglés, el microspar se le llama a estos agregados cristalinos que tenéis aquí en las fotografías. Estos que son cristalitos un poco más grandes, se llama microspar. Lo que pasa es que en español se traduce como microsparita. Pero en inglés, microsparit, que sería como la traducción microsparita al español, real en inglés se utiliza para una roca formada por microsparita, microspar. Que hay una pequeña confusión entre los idiomas por si alguna vez, bueno, que lo tengan en cuenta, ¿no? Son pequeños detalles, pero bueno, después pueden generar confusión, ¿no? Ya para evitarlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ven en las fotos de la derecha, la de abajo es un agregado de microsparita. Nosotros vamos a utilizar el término microsparita, ¿no? Pero que sepáis este pequeño, ese pequeño detalle. Y en la parte de arriba vemos láminas, un sedimento laminado, una roca laminada con láminas de microsparita y láminas de grano más fino, de cristales más finos, que es micrita. Bien, la microsparita, ¿cuál es el origen de la microsparita? Puede ser un proceso de recristalización de micrita. Puede ser el producto, como ven aquí en esta imagen de la derecha, ¿no? Tenemos la micrita y va recristalizando durante la diagénesis y se forma la microsparita. Cuando hablo de la diagénesis en rocas carbonatadas, la diagénesis en rocas carbonatadas empieza muy temprana. ¿De acuerdo? Muy tempranamente. Nada más que se forma el carbonato de calcio y ya empieza la diagénesis, ¿de acuerdo? Es muy temprana la diagénesis en los carbonatos. Después, bueno, procesos de cementación y reemplazamiento de una micrita aragonítica. Hay veces que se forma una micrita, por ejemplo, la micrita que estaba de las heces del pez loro, eso es aragonítica. Y en esa micrita se altera fácilmente, se transforma fácilmente durante la diagénesis en microsparita. Se transforma fácilmente durante la diagénesis en calcita. Recuerdo, el aragonito es muy inestable y durante la diagénesis rápidamente pasa a calcita. Entonces, durante ese proceso, pues es posible que la micrita aragonítica se transforme en una microsparita de calcita. Bueno, decrecimiento neomórfico, recristalización, bueno, diferentes procesos por los que se forma la microsparita, ¿no? No vamos a entrar, ¿no? Puede ser un proceso de cementación directa, es decir, precipitación directa del agua del mar, pues puede precipitar ya directamente como microsparita o bien puede ser por estos otros procesos como crecimiento neomórfico, un proceso de reemplazamiento, recristalización de micrita, ¿no? Pues son algunos de los procesos que pueden generar la microsparita. Se puede diferenciar, ¿no? Si se hace un estudio serio, pues tú tienes que diferenciar cuál es el origen de esa microsparita, ¿de acuerdo? Pero no vamos a entrar, hay rasgos para poder diferenciar una de otra. Microsparita, eso, puede formarse directamente, si aparece en los poros, si aparece rellenando poros, es precipitación directa del agua, es precipitación directa de carbonato de calcio disuelto del agua, disuelto en el agua que rellenaba el poro, ¿no? De acuerdo, y si no, pues va a ser algún proceso de reemplazamiento, ¿eh? Bien, vamos a entrar en los granos carbonatados. Bueno, todo grano, todo grano, aquí llamamos matriz, que es lo que forma el esqueleto, los granos, las partículas, todo que sea mayor de 30, 50 micreras. Los granos los podemos separar en dos tipos, esqueléticos y no esqueléticos. Vamos a empezar por los no esqueléticos. Los no esqueléticos, tenemos algunos, esto vamos a pasarlo un poco más deprisa porque esto como queda grabado y eso, cuando hagamos laboratorio, pues se puede ir viendo el vídeo y bueno, pues ir repasando, es mejor hacerlo de forma práctica, entonces voy a pasar un poquitín de prisa. Entonces, tenemos los peloides, que son estas partículitas que ven, estas negras que ven ustedes por aquí, pueden estar más o menos redondeadas, normalmente están bastante bien redondeadas, tienen forma, normalmente tienden a tener, tienden a tener forma sucesférica o elisoidal, como esta foto que ven aquí abajo. Son partículas subdesféricas eclisoidales formadas de micrita y micrita normalmente es, tiene un aspecto homogéneo. Bueno, pasa el morocho. Entonces, esto es, le llamamos peloides. ¿Cuál es el origen de los peloides? Bueno, tiene orígenes curiosos, como normalmente pueden ser peloides fecales, pueden ser retrabajamiento de otras partículas. Hay veces que fragmentos de conchas son retrabajadas por las corrientes o movidas y se va produciendo un proceso de alteración de la partícula y se va micritizando, ¿no? Entonces, puede ser proceso de micritización. No le vamos a ver, es un proceso que, bueno, podremos explicarle en detalle, pero existe un proceso de micritización al que se llama que partícula, una partícula, poder imaginar un foraminífero o un fragmento de un esqueleto de un molusco, de un bivalvo, esa partícula puede ser transportada por la corriente, se redondea y va a sufrir un proceso de micritización, es decir, se va a transformar en micrita. ¿Por qué se transforma en micrita? Bueno, procesos de hongos, se puede transformar, procesos, se alteran los cristales de la concha y se transforma en micrita, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, diferentes tipos de los peloides pueden ser fecales o pueden ser procesos de micritización de otras partículas. Pero tienen ese aspecto, quédense con una imagen, ¿no? Se reconocen bien los peloides. Bien, bueno, otro origen de los peloides es la precipitación in situ. La automigrita, que hemos dicho, normalmente, bueno, yo siempre que la he visto, siempre que se le escribe en los textos, aparece formando peloides, pero son peloides diferentes a los que hemos dicho, por ejemplo, los peloides fecales. Los peloides de la automigrita, los bordes no están bien definidos. Los peloides formados por micritización de clastos o bien peloides fecales tienen sus bordes bien definidos. En el caso de la automigrita, los peloides formados por precipitación directa en el fondo del carbonato no tienen bordes bien definidos. Esto lo vamos a ver bien en el laboratorio, ¿no? Es la gracia de esto, si no queda todo como muy abstracto. Los cortoides, otra partícula, los cortoides llamamos a granos, a partículas, bueno, partículas granos que tienen una pequeña envuelta micrítica. Esta envuelta que vemos aquí alrededor de los granos, esa oscura, le llamamos envuelta micrítica. Es micrita y se forma cuando este clasto, esta partícula carbonática, se altera un poco en la superficie, se altera un poquito y se transforma en micrita y se forma así como una envuelta micrítica. Bueno, ¿qué nos indican? Normalmente estos se forman en condiciones someras, en zonas un poco de energía, ambientes un poco energéticos. Entonces, bueno, lo que forma esa envuelta micrítica normalmente es hongos, normalmente colonizan ahí la superficie de las partículas o bacterias y, bueno, producen ahí una pequeña alteración en una superficie y va a formar esa envuelta micrítica. Bueno, importante, se forma, es frecuente, en ambientes someros con cierta energía, ¿de acuerdo? Los cortoides. Van a haber cortoides. Otra partícula, los oncoides, ¿eh? Los oncoides, ¿qué llamamos oncoides? A partículas pueden ser de tamaño de hasta varios centímetros, pueden, yo creo que hay hasta 10 centímetros o más. Normalmente, pues, tienen, pues, medio, si un centímetro, medio centímetro o un poco más pequeños, ¿eh? Hasta 2, 3, 5 centímetros es común. Y son partículas que se caracterizan porque tienen un núcleo y en torno a ese núcleo tienen varias envueltas. Varias envueltas. Que esas envueltas pueden ser micríticas o pueden ser algas. Este es el aspecto de oncoides. ¿Veis ahí el dedo? Pueden ser hasta bastante grandes los oncoides. Esto van a ser igual un tipo de oncoide que se llama rodoide. Cuando lo que envuelve el núcleo es una alga roja, que son incrustantes, incrustantes. Entonces, bueno, aquí ven un aspecto del oncoide, un núcleo que se envuelve de capas, 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 envueltas, envueltas, envueltas y tiene este aspecto redondeado. Esas envueltas van a ser micríticas o tienen o van a ser pequeñas láminas de microsparita que originalmente eran algas. Es el oncoide. ¿Qué nos indica el oncoide? Condiciones someras. Condiciones someras también. Pueden formarse también un poco más profundos. Más someros son los cortoides, ¿no? Pero los oncoides también nos indican condiciones. Bueno, todos los carbonatos básicamente son someros, ¿no? Nos indican un poco más de profundidad, por ejemplo, que los cortoides, ¿no? Pero no hay que generar muchas reglas, ¿no? Algunos dicen que se pueden concentrar en episodios transgresivos, por ejemplo. Los oides, esto es una partícula que les va a gustar ver, es muy bonita ver los oides en el microscopio. Los oides, bueno, voy a pasar el tiempo a toda velocidad. Los oides son una partícula que está formada por un núcleo y también tiene envueltas. Pero los oides son más pequeños, ya hay menos de 2 milímetros. Los oncoides son más grandes. Entonces, los oides son pequeñitos, menos de 2 milímetros, se ven al ojo. Estos son muy, muy, muy redondos o son subesféricos. Los oncoides pueden tener la superficie externa un poco irregular. No indican tanta energía los oides. Los oides sí nos indican alta energía. Siempre las vamos a encontrar con estratos, con estratificación cruzada, con ripples. Ahí vamos a encontrar los oides. Y se caracteriza porque tiene núcleo y envueltas. Envueltas como estas que ven aquí, que son envueltas de carbonato de calcio. Y, bueno, hay dudas sobre cuál es el origen, si es una precipitación química inorgánica o hay intervención de organismos. La cosa es que nos indican, tienen ese aspecto que ustedes ven ahí. Quédense en núcleo con varias envueltas de carbonato y nos indican ambientes de alta energía. ¿De acuerdo? Es decir, siempre lo vamos a encontrar con estratificaciones cruzadas, laminación paralela, ripples. Después, otra partícula, los granos agregados. Los granos agregados les llamamos a estas partículas de aquí, que es cuando tenemos... Están formadas... Son granos que están formados por un aglutinamiento de otras partículas. Entonces, son otras partículas unidas... Vamos a dibujarlas un momentito. Entonces, son... Los granos agregados son... Es un agregado de granos, pueden estar unidos o separados. Y todos ellos están como rodeados por micrita. Aquí puede haber micrita. Y entre ellos también puede haber micrita. Entonces, tú aquí puedes tener un pedazo de un fósil. Un pedazo de un fósil. Aquí un foraminífero. Aquí un oide. Puedes tener un oide, por ejemplo. Así, ¿no? Entonces, es un agregado de partículas, de diversas partículas, que están unidas por micrita y están unidas entre sí. Grapes, ¿no? Como si fuesen racimos de uvas, ¿no? Grapestones, ¿no? Como si fuesen racimos de uvas o las partículas se unen y están envueltas en micrita. Granos agregados. Que nos indican también condiciones un poco de energéticas, ¿no? No tanto como los oides, pero sí en condiciones someras. Van a estar formando barras, ¿no? Barras marinas. Barras en la plataforma marina. Bueno, un nombre que también recibe. Lamps, ¿no? A estas partículas de aquí. Lamps. Hay veces que puedes ver las partículas de dentro y otras veces no ves las partículas. Está completamente micritizado, ¿no? Bueno, esos micritizados se llaman lamps. Granos agregados, ¿de acuerdo? Que hay un montón de granos, ¿no? No se asusten. Ya, qué lío. Bueno, es mejor cuando lo vean. Ahí les va a gustar. Ya se lo van a pasar bien. Se lo digo. Después, los intraestraclastos o litoclastos. Litoclastos, les llamamos. Los litoclastos se clasifican en intraclastos y extraclastos. Los litoclastos son partículas que proceden de la erosión de calizas previas. ¿De acuerdo? Esas calizas pueden ser de la propia cuenca. Bueno, pasa la música, no sé si se oí. Entonces, puede ser de la propia cuenca. Hay veces que puede haber inversiones, puede haber una emersión grande de la plataforma carbonatada y rocas un poco más antiguas pueden... Disculpa, ¿no? Pueden quedar emergidas, se erosionan y todas esas partículas procedentes de la erosión se acumulan en la misma cuenca. Entonces, puede ser erosión de las mismas calizas que se están depositando en la propia cuenca. Serían intraclastos, pero ya los intraclastos son detritos, ¿de acuerdo? Son partículas carbonatadas que han sido transportadas, son detritos, ¿de acuerdo? Pero pueden ser de la propia cuenca o pueden proceder del exterior de la cuenca. Serían, pues, granos en lugar de... Sería arena cuyos granos, en lugar de ser cuarzo, pues serían calizas, ¿no? Sería la arena procedente de la erosión de una caliza, para entenderlo, ¿de acuerdo? Pilas a esto porque puede que tengas extraclastos y te encuentres fósiles que sean... Puede que te encuentres extraclastos, clastitos como estos que veis aquí, y te puedes encontrar un fósil de edad devónico y ese extraclasto está dentro de una caliza de edad pliocena, ¿no? Por ejemplo, puede suceder eso, ¿no? Atentos a eso. Normalmente se identifican muy bien porque son, al ser muy duros, sus bordes están muy bien definidos y tienen formas muy bien redondeadas, como lo que ven aquí en la imagen, porque han sido transportados y después tienen componentes faunísticos, tienen fósiles que no tienen nada que ver con la caliza que les está rodeando, ¿no? Pero atentos a eso, ¿no? No vayas a datar un extraclasto fósiles que son de una caliza mucho más antigua que la que se está formando en el momento. Esto sería lo que hemos visto, clastos inorgánicos, ¿eh? Clastos inorgánicos, ya vamos a pasar a los clastos orgánicos, a los granos esqueléticos o bioclastos, bioclastos. Hay un montón, vamos a pasar de prisa, ¿no? Hay un montón, ¿eh? De bioclastos. Bueno, aquí os pongo cómo han ido evolucionando, qué organismos eran más abundantes en qué periodo geológico, ¿eh? Por ejemplo, en el paleozoico, aquí tenéis los organismos comunes en el paleozoico, en el mesozoico y en el cenozoico. Bueno, en el paleozoico, pues por ejemplo, los trilobites, mirad, los trilobites no los tenemos en el mesozoico, los crinoides eran muy comunes en el paleozoico, los brachiópodos eran muy comunes en el paleozoico, organismos comunes en el mesozoico y en el cenozoico, bueno, los equínidos, bueno, y después aquí aparecen corales, bueno, las algas rojas, que son comunes ahora en el cenozoico, en los arrecifes actuales. Bueno, aquí tenéis un poco la distribución, en el carbonífero no había, en el carbonífero no había, bueno, sí había corales, pero no formaban arrecifes, ¿no? Y bueno, los que son súper abundantes, pues en la actualidad. Ahí tenéis un poco la distribución de organismos en los periodos geológicos. Paleozoico, trilobites, hay un montón, sobre todo paleozoico inferior, hay un montón de crinoides, brachiópodos, es dominado un montón, ¿no? Y esponjas también hay. En el mesozoico, bueno, ahora vamos a ir viendo, ¿de acuerdo? Para que lo tengáis un poco, está bien este esquema, ¿no? Para que tengáis un poco cómo se distribuyen los diferentes organismos productores de esqueletos carbonatados que les podemos encontrar en las calizas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar por las algas calcáreas. Tenemos algas, hay en los arrecifes, en las plataformas carbonatadas, tanto actuales como en el pasado, pues había algas, algas verdes o algas rojas, que normalmente generan, tiene su tallo, y ese tallo se envuelve en carbonato de calcio, ¿no? En carbonato de calcio, y bueno, pues al morir el alga, pues ese carbonato de calcio, esa envuelta de carbonato de calcio, pues se deposita en el fondo formando el sedimento carbonatado. Aquí os he puesto algunas fotos de algas que ustedes se van a encontrar en las muestras, ¿de acuerdo? Lo verán, ¿no? Algas rojas, epimastopora, tracoporela, que es una alga verde. Las algas rojas tienen ese aspecto que ustedes ven aquí. Donecelas, donecela la he puesto aquí, pero no se sabe bien qué es. Hay un término que a mí me hace mucha gracia en la segmentología de carbonatos que se llama, se dice, microproblemática. Me parece chistoso, ¿no? Me parece gracioso, no sé, me parece gracioso. Por ejemplo, hay organismos, por ejemplo, del pasado, que no hay ejemplos ahora actualmente, que no se sabe muy bien qué es, si es un alga, si es un coral, si es una esponja, no se sabe muy bien qué es, entonces se les llama microproblemática. No hay muchos, pero sí hay algunos. Y la donecela es una microproblemática. Parece ser que es un alga, pero como que no se está 100% seguro. Y bueno, verecela, algas filoides, algas filoides son estas de aquí, ¿de acuerdo? Un filoide de hojas, son así alargaditas, ¿no? Y estas de aquí, ¿sí? Después los foraminíferos, ¿eh? Los foraminíferos, que son muy comunes. Aquí tienen, bueno, son protozoos, principalmente heterótrofos. Muchos de ellos se utilizan para biostratigrafía. Son buenos marcadores ambientales. Les hay bentónicos, les hay plantónicos. Bueno, ahí tienen algunos datos que les pueden ver, ¿no? Entonces, estos organismos son unicelulares. Es una célula, es un protozoos. Son eucariotas y se envuelven de un caparazón calcáreo, que les protege y, bueno, tienen diversas funciones. Y bueno, aquí en la foto de... Normalmente tienen como muchos agujeritos en la concha y por ahí sacan como estos pseudópodos, como esas protuberancias que ellos ahí atrapan sus alimentos, ¿no? Aquí os pongo algunas fotos de los foraminíferos que os vais a encontrar en las muestras. Endotirácidos, tuberitina, paleotexturalidos, bradinia, fusulinas. Estas son las fusulinas. Estas sí, recordaros bien el nombre. Las otras, bueno, si no recuerdo ese nombre de momento, no pasa nada, pero las fusulinas sí. Las carbonatos, las calizas de edad carbonífero se adaptan con estos organismos, con las fusulinas, la biostratigrafía de las calizas del paleozoico carbonífero y pérmico se hace con fusulinas. Y yo creo que también debónico, ¿no? Pero no estoy muy seguro de debónico. Si sé carbonífero y pérmico, sí seguro con fusulinas, ¿de acuerdo? Este organismo, esta estructura es un protozo, es un foraminífero. Es bentónico, ¿de acuerdo? Hay fusulinas de hasta más de un centímetro, hay fusulinas muy grandes. En el carbonífero inferior eran pequeñitas y a medida que va pasando el tiempo se van haciendo más grandes. En el pérmico hay fusulinas grandes. Otro organismo, esponjas, es un porífero, es un organismo filtrador. Aquí tenéis una foto. Tiene el esqueleto, tiene... Si le coges la esponja es blandita, ¿no? Es blanda, pero tiene un esqueleto interno que está formado por un entramado de espículas, como las que ven aquí. Es un entramado de espículas interiormente, que puede ser de sílice o puede ser de carbonato. Hay algunas algas que forman... Estas de aquí son blanditas. Bueno, no sé cómo será, pero hay algunas que son blandas. Si las coges serían blandas, interiormente tienen toda esa red de espículas. Pero hay otras que forman una estructura rígida de carbonato de calcio, ¿no? Por ejemplo, una de las que vais a encontrar en las muestras es el chaetetes. Es un tipo de esponja carbonatada que formaba una estructura rígida carbonatada, ¿eh? Bueno, los corales en el carbonífero no son constructores de arrecifes. Sí son comunes. Te encuentras corales solitarios, pequeñas corales coloniales, como es el que ven ahí en la imagen de la izquierda. Esta imagen de la izquierda, pequeños corales coloniales, pero no forman grandes construcciones, no forman grandes arrecifes, ¿de acuerdo? Te encuentras así, corales por allí dispersos. Hay veces que forman pequeños clusters, ¿eh? Bueno, aquí algunas fotos que ustedes verán en campo, ¿no? Hay veces, eso, os pongo aquí una foto, un pequeño cluster de corales solitarios, ¿no? Corales rugosos, ellos se unen formando esos pequeños racimos, pero no forman más, ¿eh? No forman grandes arrecifes como actualmente. Claro, yo estoy, algo importante estoy hablando de los bioclastos del carbonífero, que es las muestras, lo estoy redirigiendo a las muestras que vamos a encontrar, ¿de acuerdo? No estoy haciendo un repaso de los bioclastos que encontramos en diferentes eras geológicas. Me estoy enfocando de los bioclastos que vamos a encontrar en las muestras. Muy importante. Hay algunos de estos que yo no hablaría, ¿no? Porque son muy específicos del carbonífero, pero... Como lo estoy enfocando, ténganlo en cuenta para las muestras del carbonífero, ¿sí? Importante. Los briozós, un organismo importante. Bueno, un briozó... Son estos organismos de aquí que ven aquí. Actualmente también son muy importantes. Formadores de los carbonatos. También generan mucho carbonato. Y bueno, pues este entramado que ven aquí, fenestrado, pues tienen un montón de cajitas. Esto, si lo ampliamos, esto lo ampliamos, pues veríamos esto. Son como cajitas unidas unas a otras. Y dentro, pues está el organismo en sí, ¿de acuerdo? Es un organismo colonial. Entonces, todo esto es una colonia de estos pequeños pólipos, ¿eh? Que están metidos en esas cajitas que están formadas de carbonato de cálcio. Entonces, el pólipo sale con esos tentáculos y él atrapa su alimento. Es un organismo que, pues él atrapa los... Veis que muchos de estos organismos viven de las partículas que están suspendidas en el... En la masa de agua o bien la filtran, ¿no? Más o menos de forma activa, como las esponjas, ¿no? Las esponjas tienen unas células... No sé cómo se llaman las células, pero por ahí tienen unas células que ellas generan como una pequeña corriente de agua y van filtrando el agua, ¿sí? Entonces, pensad, si tenemos mucha turbidez en el medio, por ejemplo, tienes un orógeno levantándose que está aportando muchos terrígenos a la cuenca, a todos estos organismos, chao, les mata, porque no les ahoga. Entonces, no vas a tener carbonato. Se para la factoría de carbonato, ¿ya? Bueno, el buriozo... Estas fotos de abajo son algunos de los buriozos que se van a encontrar ustedes, ¿no? Hay buriozos incrustantes, esto se llama fistulipólidos. Llamamos incrustantes cuando el organismo forma una estructura rígida que está envolviendo a un sustrato. Así, organismos incrustantes que nos puedan resultar familiares actualmente son las ostras. Las ostras son incrustantes. Ellas se agregan mucho carbonato de calcio y forman como estructuras muy rígidas que se fijan y se incrustan sobre un sustrato, ¿no? Formando como pequeños arrecifes de ostras. Eso llamamos incrustante, ¿no? Como ven, por ejemplo, en este buriozo que está envolviendo a este núcleo que era de micrita, ¿no? Entonces, hubo un pequeño clasto de micrita. Como ven, esta micrita es alomicrita. Un pequeño clasto de micrita. Y el buriozo empezó a envolver ese clasto de micrita, ¿no? Y ahora formaba una estructura rígida, ¿de acuerdo? Y dura, ¿no? Entonces, sería como una partículita. Sería ese buriozole, veríamos como un pequeño clastro, ¿no? Más o menos redondeado. Aquí otros buriozors, ramosos, finestélidos, que sería este de aquí, ¿no? Que es lo que... Fotos de los que ustedes se van a encontrar. Brachiópodos se caracteriza por... Normalmente los brachiópodos, cuando mueren, como... Los brachiópodos es un bivalvado. Tiene dos valvas. Ese es el organismo de ahí. No vamos a entrar en el detalle de la paleontología. Pero tiene dos valvas. Y se caracteriza porque tiene una valva más grande que otra. Y en la valva grande tiene un opérculo que llamamos lofófodo. Este, ¿veis? Aquí, este es el brachiópodo. Tiene dos valvas, la grande y la pequeña. Y en la grande tiene un opérculo por donde sale esta estructura de aquí. ¿Ve? Que no... Bueno, sale ese pedúnculo. Y esta apertura de aquí... Bueno, pues ahí sale esta estructura, ¿no? Que esa estructura ellos la utilizan como para moverse y fijarse, ¿no? Es la característica, la concha característica de los brachiópodos. Brachiópodos. Eran súper comunes en el paleozoico. En el paleozoico te encuentras un montón. Actualmente hay, pero están como muy... Viven así en condiciones muy restringidas, en zonas profundas. Hay como muy pocos, ¿no? En el microscopio se identifica, los brachiópodos se caracterizan porque al morir sus canchas, sus conchas... No, al morir el organismo, las dos valvas permanecen unidas. Entonces te encuentras... Es muy común encontrarte el brachiópodo entero, las dos valvas. En el caso de los moluscos, una vez que el organismo muere, las dos valvas se separan. Te encuentras las dos valvas separadas. Se caracteriza porque tiene una estructura laminar o tiene estas puntaste, ¿no? Como punteada, ¿no? Esta es la estructura característica de las valvas de los brachiópodos. Los bivalvos, ¿eh? Como veis, normalmente les encontramos desarticulados el organismo. Los bivalvos, las conchas que os coméis, ¿de acuerdo? Las conchas, ¿eh? Las almejas, las conchas. Entonces, el organismo cuando muere, se liberan las dos valvas y las vamos a encontrar las valvas separadas, ¿eh? Sus valvas son mistas. En el caso del brachiópodo es importante tener en cuenta la composición mineralógica de las valvas. El brachiópodo es calcita. En el caso de los bivalvos, el brachiópodo también es filtrante, ¿no? Filtrador. En el caso de los bivalvos es mixta, ¿no? Calcita y aragonito, ¿de acuerdo? Calcita y aragonito. Bueno, las conchas, el interior de la concha, eso que es el nácar, que es anacarado, eso es aragonito, la parte externa es calcita. Bueno, ahí tenéis algunos datos, ¿eh? Y, bueno, normalmente los bivalvos, normalmente aparecen como moldes, ¿no? No siempre, ¿no? Que aparezca conservada la valva, vosotros en el carbonífero no aparece conservada. Normalmente aparece disuelta. Está disuelta y la vamos a encontrar sobre el molde. El molde ha sido rellenado por esparita, ¿de acuerdo? Entonces vamos a encontrar en el molde y dentro esparita, no encontramos la valva original. Hay veces que se ha producido un proceso de reemplazamiento y podemos encontrar un poco de la estructura original de la valva, ¿de acuerdo? Por eso depende del proceso que haya habido, si ha habido disolución de la valva, generación del molde y después precipitación de la asparita, o bien ha habido un proceso de disolución, precipitación de reemplazamiento, digamos, y puede conservar un poco la estructura original, ¿eh? Uy, este le quería poner, no es del carbonífero, es un tipo de bivalvo muy característico del cretácico. Pues algún día trabajan en el cretácico, en plataformas carbonatadas del cretácico. Este organismo es súper común, el organismo, el principal, uno de los principales organismos generadores de carbonato de calcio en las plataformas del cretácico son los rudistas, que es un bivalvo. Bueno, le explico un poco porque es muy común, ¿no? En el cretácico, no en el carbonífero. Entonces tienen esta, son valvas, es un bivalvo, es un modusco, entonces la valva inferior tiene esta forma que ustedes ven aquí, tiene como una forma de cuerno y ahí estaba el organismo y tiene como una tapa, ¿eh? Y bueno, pues el organismo salía, levantaba la tapa y se alimentaba, ¿no? Estos organismos son filtradores y después cerraba la tapa, bueno, y tal, ¿no? Y así, ese es el organismo. Normalmente no forma recifes, como actualmente, sí llegan a formar clusters, como lo que ven aquí en la foto, pequeños agregaciones, forman agregados, pero normalmente es encontrártelo cuando yo, bueno, por lo menos cuando te les encuentres así como montones de fragmentos de rudistas, ¿de acuerdo? Dices que te encuentras así como algún cluster, algún agregado de rudistas, pero no es común, normalmente es como un montón ahí de fragmentos de conchas de rudistas. Bueno, otro organismo, los gasterópodos, los gasterópodos, bueno, pues son los caracoles, ¿no? Para que nos entendamos, normalmente es como los moluscos, tiene aragonito y calcita, eso es importante porque si tiene aragonito, normalmente nosotros en el carbonífero no lo encontramos como el molde relleno de esparita, ¿de acuerdo? Un otro organismo, los serpúlidos, que son estos de aquí, nos vamos a encontrar, hay unos en el carbonífero que se llaman terevela y tartarela. Terevela y tartarela no es microproblemática, pero parece ser que son serpúlidos. Serpúlidos los llamamos, a estos organismos de aquí, es súper común, habrán visto cuando van a la playa, son gusanitos, son gusanos que se envuelven de una concha externa de carbonato de calcio. También puede ser aglutinado, bueno, son comunes también en el carbonífero. Los equinodermos, que son, bueno, los equínidos, todos conocemos, las estrellas del mar, los erizos del mar, les reconocemos en campo, el organismo normalmente cuando se muere, esto es el esqueleto del organismo, el equinodermo, este es el vivo, este ya es el esqueleto que queda, cuando muere, el esqueleto se desintegra en todas las placas. Es un conjunto de placas, este esqueleto, es placas, 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 placas de carbonato de calcio, el organismo cuando muere normalmente se desintegra a eso y nos quedan, vemos las placas de equinodermos. Y entonces los equinodermos y los crinoides les vamos a identificar porque la partícula se extingue a la vez, es un cristal entero de calcita, entonces cuando giramos se extingue la partícula entera. Por ejemplo, aquí veis esta partícula, cuando giramos, cruzamos nícoles, pues se extingue completamente, es decir, toda la placa se extingue completamente, entonces eso nos permite identificar que eso pertenece a equinodermos o a equinidos o a crinoides. Los equinodermos tenemos los equinidos y los equinoides, pues muy comunes en el paleozoico, los crinoides, que es este organismo de aquí, ¿no? Tiene su cáliz con esos tentáculos donde ellos atrapaban sus alimentos y el pedúnculo con esas raicillas, esas protuberancias, la parte externa donde ellos se fijaban al sustrato, ¿no? Y estos danzaban así en el fondo, pues alimentándose de las, así se iban moviendo y iban alimentándose, ¿no? Súper común, claro, este organismo cuando se muere, se desintegra entero y lo que vamos a ver es un agregado de placas de calcita como lo que ven aquí, ¿no? Hay veces, bueno, como todo, ¿no? Hay excepciones y a veces que encontramos el crinoide entero. Bueno, esto hemos terminado. Bueno, esta parte me he entretenido mucho, nos falta la diagénesis, ya sabía yo que esta parte era un poco larga. Bueno, ¿cómo esto queda grabado en YouTube? No me preocupa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Youtuberos? ¿Zoomberos? ¿Alguna pregunta? Mucha información, por eso queda grabado, es mucha información y lo bueno que haremos ver las muestras en el bajo microscopio, ¿no? Bueno, si tienen preguntas me las pueden hacer después ahí en los comentarios, me escriben al Gmail, ¿no? Al correo electrónico y vamos, encantado de contestarles, ¿de acuerdo? Vamos a darle caña, porque somos tipos duros, entonces vamos a darle, ¿no? Porque podemos con esto y con más, ¿no? Entonces, vamos a darle, vamos a empezar la diagénesis. No voy a abordar mucho el tema de la diagénesis, muy someramente, en los carbonatos la diagénesis es todo un mundo y además estudia mucho porque, bueno, al mundo del petróleo le interesa mucho la diagénesis, entonces ha estudiado mucho. Nosotros someramente, porque no vamos a abordar mucho, ¿no? No vamos a ver como muchos rasgos diagenéticos en el campo, vamos a hacer algo general, ¿no? Entonces, la diagénesis en las rocas carbonatadas es muy importante porque las rocas carbonatadas se disuelven fácilmente. Entonces, ya justo después de la sedimentación, justo después de la formación de la caliza, de las partículas carbonatadas, de formarse el sedimento carbonatado, empieza la diagénesis, ¿eh? Porque reacciona rápidamente con el agua, con el medio circundante y empiezan a formarse, a producirse cambios. Entonces, la diagénesis, las rocas carbonatadas, empieza muy tempranamente. Muy tempranamente, justo después de, al poco tiempo de depositarse, de formarse, empieza la diagénesis. Bueno, vamos a ver algunos de los procesos, disolución, cementación y reemplazamiento. La disolución es muy frecuente, que haya procesos de disolución en las calizas. Siempre que haya entrada de aguas meteóricas a la plataforma o la plataforma entra en contacto con aguas meteóricas, por ejemplo, en ambientes muy someros, en ambientes de playa, o cuando la plataforma queda emergida, pues se van a producir procesos de disolución y se van a formar cavidades. Aquí tienen, en esta foto, pues son olitos que se han disuelto. Era una playa, puede ser perfectamente una playa, se depositaron los olitos en una playa. Se depositó, pero bueno, ahí entran en contacto con aguas meteóricas y se produce una disolución. Entonces se disuelven los olitos, estos huequitos que ustedes... Ya, estos huequitos que ustedes ven aquí son los olitos disueltos, que después se rellenan de esparita, ¿de acuerdo? Bueno, algo que os quería poner, que son los estilolitos. Esto ocurre más en la diagénesis tardía o ya cuando está la roca muy bien identificada, ya sería incluso, bueno, también en los procesos metamórficos, pero ya cuando la roca está sometida a esfuerzos grandes, a tectónica. Lo puse porque una vez estábamos en campo y vimos estilolitos, o no sé cómo era, o les dije yo a algunos estudiantes los estilolitos y no conocían qué eran los estilolitos. Y bueno, os lo pongo, no debería ponerlo aquí en esta clase, pero lo pongo para que sepáis. Los estilolitos son estas estructuras que veis aquí y se forman por disolución del carbonato de calcio cuando la caliza es sometida a esfuerzos tectónicos. Esto ya sería dentro del mundo de la tectónica, no del mundo de la serenitología, ¿de acuerdo? Esto ya entra en el campo de la tectónica, pero bueno, os lo puse para que sepáis qué son los estilolitos y por qué se produce. Cuando la roca es sometida a esfuerzos, pues la caliza como se disuelve fácilmente, se genera en determinados planos, se produce un proceso de disolución y se disuelve la caliza y se genera estos planos, que es el plano donde se ha producido la disolución y lo negro que vemos justo en el plano, pues son los residuos de la disolución, ¿de acuerdo? Porque la caliza siempre tiene residuos, arcillas, minerales, ¿de acuerdo? Los estilolitos del mundo de la tectónica es esto, ¿de acuerdo? Por eso lo puse para que sepan. Entonces, otro proceso de la diagénesis es la cementación. La cementación, las calizas normalmente pueden tener muchos poros y esos poros, como estamos en el medio subacuático, pues se van a rellenar de cementos, que es carbonato de calcio que precipita a partir del agua que estaba rellenando los poros, ¿no? Puede ser agua de mar o puede ser agua meteórica. Aquí, por ejemplo, ven las partículas carbonatadas. Las partículas carbonatadas, aquí, entre los huecos que hay entre ellas, pues se ha rellenado de diferentes tipos de cementos. Ya veremos algunos en el laboratorio, ¿no? Puede haber cementos en menisco, cementos botroidales, cementos esparíticos. Voy a ir deprisa, es que, como vamos a ver el laboratorio, si no, no nos lleva mucho. Y el último proceso que ocurre en la diagénesis, ocurren más procesos, pero estos son los principales, es el reemplazamiento, ¿no? Es decir, por ejemplo, el aragónito, pues es frecuente que se reemplace, que sufra un proceso de reemplazamiento y se transforme en calcita, ¿de acuerdo? O la calcita alta en magnesio es reemplazada por calcita baja en magnesio. Entonces, por ejemplo, se da en las valvas de los gasterópodos, valvas de bivalvos, en algunos cementos, algunos cementos precipitan originalmente como aragónito, entonces, se va a sufrir un proceso de reemplazamiento y se va a transformar en calcita baja en magnesio normalmente, ¿no? Ambientes meteóricos, bueno, lo puse aquí por curiosidad, más que nada, no quiero entrar, entonces, la caliza cuando se forma, cuando se forma el carbonato de calcio, el sedimento carbonatado en el fondo del mar, pues puede estar sometido a diferentes ambientes diagenéticos, ¿no? Puede estar o bien influenciado por las aguas meteóricas, por ejemplo, en el caso de una playa, va a ser un ambiente meteórico, o bien en el medio marino, pues ahí la diagenesis se va a empezar a producir, pues en contacto con el agua marina, ¿no? En el caso de una playa, pues va a estar en contacto con el agua de la lluvia, ¿no? El agua meteónica. Bueno, chicos, esto sería por hoy. Igual, mucha información, pero queda grabado, lo ven ahí otra vez, paran, toman notas, yo creo que es buena información, es un repaso muy rápido de las rocas carbonatadas, muchos conceptos, igual nuevos, entonces, bueno, poquito a poco, al día siguiente, mañana, vamos a ver la clasificación de rocas carbonatadas, que es lo que nos quedaba hoy, lo tenía planificado para hoy, pero lo vemos mañana, clasificación, y vemos ambientes sedimentarios, ¿no? Un tema también contundente, así que, merienden bien antes de venir a la clase, para estar despiertos y atentos, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues con esto ha sido hoy, si tienen alguna pregunta, me lo hacen, y nos vemos, si no, nos vemos mañana, si no, siempre estoy abierto, me escriben en los comentarios, me escriben al correo, ¿de acuerdo? Así que, por esto ha sido todo hoy, así que, chao, y nos vemos, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta? Y si no, nos vemos mañana. No, creo que mejor, agradecerte Germán, muchas gracias. Gracias chicos, a ustedes, por estar ahí. Ya, gracias, gracias chicos, chao, nos vemos, gracias YouTube, gracias a los que están aquí, chao. gracias. 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 Gracias.